¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaré reaccionando nuevamente a Raúl Jiménez Creo que ya tengo como dos reacciones a este jugadorazo ya en el canal Pero recientemente me pidieron que reaccionara a un video donde mostraba como más trayectoria de él Estando en el América creo, en el Benfica, quizás en el Atlético salga en este video En el Wolverhampton y bueno, es un video un poquito más extenso en varios clubes donde él ha estado Y esto fue que me lo pidió un suscriptor mexicano, así que estamos aquí para complacer Pero antes de comenzar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo Active la campanita para que no se vean ningún video mío Por ahí le estoy dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan Y ahora sí sin mucho más, vamos a ver esas jugaditas de Raúl Jiménez Ok chicos, vamos a ver aquí a Raúl Jiménez Lastimoso ese accidente que tuvo, que le fracturaron el cráneo El accidente ese que tuvo con David Luis Y bueno chicos, comenzamos a ver aquí espectáculo chicos Espectáculo puro, este fue un golazo que yo vi en vivo Yo no me podía creer como él se había dado esa vuelta tan rápido así Ese giro para clavarla en el ángulo Y ya creo que en ese tiempo ya creo que estaba en el Wolverhampton ya cuando hizo ese gol Pero o sea, aquí vamos a ver, aquí estamos viendo cuando estaba en el Benfica En el Benfica despuntó muchísimo Y de ahí fue que lo fichó el Atlético creo Y bueno, en el Atlético no jugó mucho Pero creo que este fue el primer gol que hizo después de volver a su lesión De su fractura, ¿no? Pero antes de la lesión estaba haciendo un auténtico espectáculo en la Premier Estaba acabando con todos los equipos Fuera City, fuera Liverpool, a todo le estaba haciendo golazo, ¿no? Y ahora parece que está retomando el ritmo de nuevo, ¿no? El ritmo goleador y daba muchas asistencias también Raúl Jiménez Antes de la lesión Así que ojalá Dios quiera que le pueda ir bien de nuevo como antes de su lesión, ¿no? Que la calidad no se pierde, ¿no? Pero bueno, hay que ver a muchos jugadores después de que se lesionan y vuelven no son iguales, ¿no? Este fue un golazo que le hizo al Tottenham ¡Qué clavada! ¿Cómo aquí deja pagando? Bueno, 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 por favor Por favor, creo que ese era en Don Beléa quien dejó pagando ahí O a Ryan Ceseñón No me acuerdo quién fue del Tottenham que le hizo eso A pesar de que es un delantero muy alto Y uno pensaría, bueno, este es un rematador de área Sí es un rematador de área pero se mueve muy bien fuera del área Y da muchas... bueno, esos giros así me matan Estos giros así rápidos dejan al portero sin oportunidad de responder Otra asistencia más increíble aquí Impresionante O sea, es un delantero que se mueve muy bien fuera del área Y queda muchísima asistencia Más de lo que ustedes piensan Porque la verdad es que tiene muchísima calidad Y no, y a la hora de pelear como aquí A la hora de pelear el balón es un tigre Y tiene una arrancada también muy veloz Aquí lo vemos contra el City Dándole la asistencia a Dama Bueno, Raúl Jiménez y a Dama Especialmente antes que Raúl se lesionara Ellos dos cada vez jugaban contra el City Era un espectáculo Si no hacían gol, hacían asistencia o algo O sea, era un espectáculo Ellos dos cada vez jugaban contra el City, ¿no? Aquí lo vemos Raúl Jiménez recibiendo fuera del área Quitándose a uno Y vamos a ver Bueno, no salió lo que seguía la jugada Pero o sea, aquí estamos viendo cosas Entre tres rivales y no le pueden quitar el balón Para mí Raúl Jiménez ahora mismo Bueno, ahora mismo no porque acaba de volver de la lesión Pero antes que se lesionara Estaba entre los top 3, top 4 delanteros centro del mundo Porque, o sea, estaba dando un nivelazo Estaba dando un nivel increíble Aquí me gustó muchísimo el pase Pero la asistencia del compañero fue increíble Con esa tranquilidad Aquí lo vemos contra el Chelsea O sea Ya le dije Antes de la lesión Raúl Jiménez Para mí era de los top 3, top 4 delanteros centro del mundo Sin ninguna duda Porque estaba haciendo muchísimos goles Y estaba dando muchísima asistencia, ¿no? Aquí asistencia a Rabona Golazo O sea, le estamos viendo que no solo es un jugador Que remata dentro del área Sino que tiene muchísima técnica Y muchísima calidad Bueno, aquí bombazo de afuera del área Increíble Ahí el portero se la come un poquito también Pero bueno Un trayazo fuera del área, ¿no? Ya lo vemos Cuando hace esos tipos de controles así dirigidos Y se arranca a correr O sea, es prácticamente imparable, ¿no? Como ya le dije Ojalá Ahora que volvió a la lesión Pueda seguir estando al mismo nivel que estaba antes Porque Estando así Puede ser que acabe en otro equipo Muchísimo más grande, ¿no? Guau Que golazo aquí Como la Aquí es como contra el Bournemouth Como la agarra y la clava en todas las escuadras Aquí jugando contra Chile Imagino que está amistoso Copa América O sea, ya lo estamos viendo ahí Entre tres rivales Y se regateó a los tres, ¿no? O sea, para que ustedes vean el nivel de este jugador Aquí lo vemos Echándose el balón largo a correr Impresionante, ¿no? Aquí en el Benfica Creo que en esa última temporada En el Benfica fue donde el Atlético Dijo como que, bueno Ahora sí Toca comprarlo Porque estaba destacando muchísimo, ¿no? Otro pase filtrado más aquí A su compañero Y gol O sea, ese Wolverhanto También es un equipo Que está muy, muy bien Trabajado Y es un equipo Que está muy equilibrado En todas las posiciones, ¿no? Porque obviamente Cuando estos jugadores Así destacan No es solo por ser ellos, ¿no? Sino porque tienen Un buen engranaje atrás Que lo hacen a ellos Sentirse confiados Y Y jugar mucho mejor, ¿no? Siempre uno juega mucho mejor Cuando tiene Compañeros que hacen Cosas muy buenas también, ¿no? Y tú te puedes centrar En lo que es Tu posición, ¿no? Como por ejemplo Raúl aquí Se concentra En lo que es Hacer goles, ¿no? Pero bueno La verdad que Para mí Es un jugador Que a mí me encanta muchísimo Aquí vemos una jugadita Estando en el Metropolitano Pero jugando para el Benfica Creo que se fue La última temporada Antes de fichar por el Atlético Bueno, bueno Por favor El recorte que hizo aquí Impresionante Pan Le quedó aquí el balón En el aire Y al fondo Mira como el balón O sea Es un auténtico Cazador de área O sea El balón le había quedado Pan Otro golazo aquí El balón le había quedado Muertito ahí En elevación Y esos Esos rebotes así Que el balón le viene Botando a esos Esos tipos de remates Como le gustan A los delanteros Porque Si es un delantero Que no tiene mucha potencia En el pie Que no es el caso Porque Raúl Jiménez Tiene una bomba en ese pie Cuando el balón le queda así Picando Le da más oportunidad De darle mucho más fuerte Al balón Bueno, bueno Que golazo aquí chicos Aquí lo vemos En el América Tremendo pase allá Este jugador Tenía una dupla Impresionante En el América Con un jugador Que ahora mismo Ya es difunto Creo que era Chucho Se llamaba Chucho Creo Era su apodo Y él tenía una dupla Con Raúl Jiménez En el América Una dupla Intratable Pero bueno Que para descanse Chucho Ahora mismo No me acuerdo Del apellido Pero creo que se llamaba Chucho Le decían Chucho Chucho Hernández Creo que era No me acuerdo muy bien Pero él tenía una dupla Con otro jugador Morenito En el América Cuando estaba en el América Obviamente con la selección mexicana Un jugador que siempre da el nivel Y es un jugador que La verdad Cada vez que va con México Casi siempre hace gol Y casi siempre tiene buenos partidos Es lo que me gusta Que cuando van con su selección No es este tipo de jugadores Que como que Cuando van con su selección Como que se le pierde el nivel Que no sé Que es lo que pasa Con algunos jugadores Que en sus clubes Son unos cras Y cuando van con la selección No dan el nivel Este es un jugador Que casi siempre Cuando yo lo veo con México Da muy buen nivel ¿No? Es un jugador Es un jugador Es un jugadorazo ¿Para qué nos vamos a mentir? Ojalá 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 Ahora que volvió La lección pueda Aquí lo vemos Contra mi selección De Panamá Obviamente En las eliminatorias De CONCACAF Ojalá que ahora Que volvió De la lección Pueda Dar ese nivelazo Que estaba dando antes Y dar un poquito más De sí también ¿No? Pero la verdad Que O sea Es un Es uno de los delanteros Después de Raúl Después de Chicharito Hernández No creo que no ha salido Otro delantero Así tan bueno Como Raúl Jiménez ¿No? Que obviamente México siempre tiene Siempre tiene un Siempre En algún momento Siempre le sale Un delantero increíble Tuvieron a Hugo Sánchez O sea Han tenido Muchísimos Delanteros Muy buenos Y a más Jugadores Han tenido A Luis Hernández Que era un matador De área También O sea Yo he reaccionado A bastantes jugadores Mexicanos Así delanteros Históricos Y también así Delanteros recientes ¿No? Que tienen muy buen futuro Pero la verdad Que Raúl Jiménez Es un crack Y bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy Reaccionando a Raúl Jiménez Un poquito un video Más extenso De casi toda su carrera Y espero que les haya gustado Y que quiero que me sigan Recomendando más videos Acá abajito En los comentarios Antes de despedirme Te quiero pedir Que te suscribas al canal En el botoncito rojo Que está acá abajo Active la campanita Para no se pierdan Ni un video mío Por ahí les estoy dejando Mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y ahora sí Sin mucho más Los quiero chicos Y nos vemos En un próximo video Chao